Un saque de arco, este pibe Silva que prácticamente le entrega el gol a Rigoni, el ex Belgrano de Córdoba, la tira por arriba y el mejor jugador de la cancha anota, miren lo que hace este chico Silva, se hicieron los dos goles, uno se lo hizo Monetti y el otro se lo hizo este pibe Silva. Desconcertado Lanús, desconocido, distraído, y bueno acá el rojo en cancha de Lanús mismo, le mete el segundo gol y le complica la serie a Lanús, muy bien el rojo, 2 a 0.